La historia del cine vio nacer su última gran revolución hace 25 años con el estreno de Jurassic Park, el film con el que Steven Spielberg demostró que no existían imposibles para las imágenes generadas por computadora CGI, al devolver a la vida a los dinosaurios con un realismo pasmoso. Aquel hito, que acercó a miles de niños a la ciencia y la paleontología, se convirtió en la película de mayor recaudación hasta la llegada de Titanic 1997 y se alzó con tres Oscar mejores efectos. Visuales, mejores efectos de sonido y mejor sonido, además, fue el origen de una franquicia multimillonaria que este mes verá el lanzamiento de su quinta entrega, Jurassic World, Fallen Kingdom, dirigida por el español J.A. Bayona y de la que ya se prepara un sexto capítulo que llegará en 2021, pero, por encima de todo, quedó esa sensación de fascinación al contemplar por primera vez como lo hacen Sam Neill. Y Laura Dern, los protagonistas de la historia, a ese enorme brachiosaurio alimentándose de la copa de los árboles, o al temible tiranusario Rex con sus fauces bien abiertas persiguiéndolos en plena selva. Esas majestuosas creaciones a cargo de Dennis Muren encontraron el perfecto apoyo de Stan Winston y la técnica animatrónica, mecanismos robóticos o electrónicos para escenas como la del pequeño Velociraptor rompiendo la cáscara de su huevo o la del Triceratops enfermo respirando con dificultad, todo ello aderezado con la inolvidable banda sonora de John Williams. Phil Tippett, experto en animación física, recordó recientemente en un acto celebrado en Universal Studios Hollywood que cuando Spielberg comprobó que los dinosaurios podrían recrearse por ordenador, le dijo, «Te has quedado sin trabajo». Y él contestó, «Querrás decir que estoy extinto», una línea de diálogo que incluyó posteriormente en la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!